Bueno, es una varieté de circo, van a haber distintas disciplinas, va a haber algo que se llama cuerda indiana, que tampoco se vio mucho acá en Bolsón, que es una cuerda de giro, que es muy tradicional en el circo, es de las primeras disciplinas que hubo. Después va a haber palo chino, que es un mastro, bueno, que igual si vienen se van a enterar. Va a haber tela, va a haber clown, va a haber contact, va a haber malabares, y todo es a las 5, más o menos el espectáculo durará una hora y cuarto, ahí en Ave Fénix, atrás de Radio Nacional, el valor de la entrada es de 50 y para niños 35. Y bueno, está bueno porque es de los eventos más grandes que hacemos. Primero hacemos uno a mitad de año, la primera mitad de año, que fue para adultos, que fue a la noche, que ustedes también vinieron a filmar, y esta segunda mitad vamos a hacer para niños, que también es para toda la familia, pero en particular para ellos, por eso domingo a la tarde. ¿Horario de siesta? ¿Sería que uno se quede en la casa, o si no tiene muchas ganas de salir por ahí, está medio tranquilo? Claro, un poquito después, cosa de que puedas dormir la siesta a las 3, a las 5 es la varieté, pero sí tiene esa temática de la siesta. Agarramos como un tema para que unifique a todos los artistas que están participando, como para que haya un hilo conductor que no sea un número aislado detrás de otro. También van a estar, no olvido de mencionar, las chicas de gimnasia artística, haciendo una presentación, y un número de acrobacias de suelo. Buenísimo. Bueno, tenemos entendido que este domingo va a llover, así que buenísimo. Ah, genial. Para que la gente vaya a ver algo de recreación y algo cultural, está bueno. Claro, sí, sí, si no se puede ir al lago por la lluvia, se vienen a Ave Fénix. Bien, entonces recordamos el espacio de Ave Fénix, ¿dónde queda para aquellos que no ubican todavía? Sobre la calle Valle Nuevo, justo atrás de la Radio Nacional, 100 metros antes del paralelo aproximadamente. Es un espacio muy grande, bueno, ahora está empleado, ahora para el verano se vienen un montón de actividades más, que ya se van a estar enterando, pero también está bueno que lo conozcan los que todavía no lo conocen. Bien. Y comienza a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, puntual, en lo posible. Gracias. 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 Gracias.